Bienvenidos a la UCAM. Soy Pablo Blesa, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en esta Universidad Católica. La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAM ofrece tres títulos, el de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, perfectamente adaptados al Espacio Europeo de Formación Superior. Buscamos un estudiante que sea curioso, que le interese el mundo en el que vive, que le apetezca contar grandes historias a los demás ciudadanos, que le apetezca ayudar a interpretar la realidad, que tenga pasión por los idiomas, que tenga pasión por las salidas internacionales, que tenga pasión por conocer. Queremos darle a este estudiante los mejores medios para llevar a cabo su vocación como comunicador. Tenemos unos fabulosos estudios, tenemos un claustro de profesores bien formado, preparado, motivado y dispuesto a ayudarte a sacar lo mejor de ti mismo. Y sobre todo, tenemos también una ventana al mundo mediante más de 100 convenios con 40 países, de forma que puedas aprender lenguas, que puedas llevar a cabo experiencias y prácticas internacionales, que puedas desarrollarte como persona. En esta universidad nos importan mucho los valores. Queremos formar a comunicadores que sepan manejar las nuevas tecnologías, que nos interesa por encima de todo, que sean personas ejemplares, que sean buenos compañeros, que sean personas solidarias, que sean personas que se sienten responsables un poco de los demás y un poco de la sociedad en la que se están desarrollando y en la que viven. Quiero invitaros a que conozcáis nuestra universidad, conozcáis a nuestro claustro, conozcáis a nuestros medios y ojalá que tengáis entre nosotros una magnífica experiencia, tanto como personas como como futuros profesionales, en este ámbito tan maravilloso que es el de la comunicación.